¿Cuál es el futuro hoy que le ves al Bitcoin? Porque también hay muchas cosas, más allá que el precio sube y nos pone más allá que ahora está cayendo pero estamos acostumbrados a que invertís y ganás en la larga, hasta ahora no ha pasado otra cosa el uso por lo menos del Bitcoin, más que no tuvo el uso transaccional o todavía no lo tiene y por ahí sí hay otras monedas que sí podrían funcionar para eso Totalmente, bueno es que yo separaría como en tres grandes bloques y sí soy bastante conservadora porque me parece que hay tanto que se fue creando después que uno le pierde un poco el rastro y es difícil y además hay mucho, como podría decir, no es estafa pero hay muchas cosas que no tienen un sustento que vos decís ¿qué hay por detrás de este proyecto? Es complicado, la idea de Bitcoin me parece súper interesante cómo nació y es un sustituto del dinero fiat y además por las características que tiene que es una emisión controlada, tiene este perfil de reserva de valor o sea uno dice bueno apuesto a esto porque es casi como el oro uno sabe que hay una escasez ahí en la emisión, es una emisión controlada se van a emitir solo 21 millones de unidades, entonces uno dice bueno ok, apuesto a que esto cuanto más gente entre al ecosistema, no, no es que mapo aún sí porque no tiene nada que ver es otra la idea por detrás, pero es cierto lo que vos decís como unidad transaccional es complejo porque es súper volátil el precio y porque transaccionar, de alguna manera es un poco caro porque no escala mucho la blockchain de Bitcoin, o sea vos pensá que llegás a un máximo de 7 transacciones por segundo como mucho, entre 3 y 7 creo que 7 incluso será en Ether antes de que cambien la forma de validar las transacciones pero no es muy escalable, o sea transaccionar en Bitcoin es caro y además el precio cambia muy rápido entonces no tiene mucho sentido usarlo como unidad de cuenta o como transaccional pero es como reserva de valor, mucha gente apostó a eso, como un activo digital más y me parece que tiene sentido, de hecho vos decís, se está cayendo el precio pero tuvimos lo que nosotros llamamos ATH en la jerga que es el all time high hace 3 meses y llegó a 73 y pico, o sea, en realidad está corrigiendo, a ver, sabemos que hoy lo que genera el Bitcoin y las criptomonedas que las esperas arriba, no abajo, hay mucha expectativa y más después del halving, el post-halving y todo eso la pregunta yo sé que es muy difícil de predecir y esto no es una recomendación más allá me atajo tu disclaimer, ok te ahorras el trabajo te ahorré el trabajo del disclaimer y todo eso, pero esto, a ver, así como estamos recomendando acciones que él ve valor, él no controla la compañía tampoco, entonces él mientras ve valor soy parte de la compañía sos parte comprando, pero bueno, pero no tenés voto ahí ojo no tenés voto a ver, ¿cómo podemos formar el valor del Bitcoin hoy? porque yo te digo, en 60 es barato, es caro porque después ya empieza con todas las áreas porque va a llegar a 100, a 200, un millón de dólares, ¿no? pero es por la demanda, porque acá, o sea, primero y principal es un mercado no regulado y es pura oferta y demanda pensá que por detrás de Bitcoin no están los fundamentals que están en una compañía, vos no podés evaluar, no sé, los forecast, las proyecciones el cash flow, no podés evaluar nada, o sea, no hay un porque no funciona igual que un activo que es parte de una compañía que tiene algo por detrás pero también ahí, yo a veces pienso, ¿no? cuando tengo que responder a esa pregunta, es como vale lo que vale la confianza de la gente en ese sistema, o sea, en esa plataforma digo, entonces, es encontrarle los casos de uso como vos bien decías antes, y vuelvo un paso para atrás porque para mí es importante el caso de uso que se le encontró sobre todo a los fondos de inversión y a las empresas que decidieron tener una parte de su portfolio en Bitcoin es como reserva de valor entonces, de hecho, ese caso de uso está validado y yo creo que ahí lo que define un poco el precio son las expectativas y la demanda de los usuarios en tener un pedacito de eso que se dio por llamar oro digital no sé, los nombres que le quieran poner pero es bastante, como no hay otros fundamentales es la demanda y la confianza en ese activo, ¿no? yo creo que uno de los riesgos que tiene el sistema a ver, para compararlo, si querés, con las .com que había tantas, tantas, tantas y en un momento, viste, te ponías una .com y salías a la bolsa, viste, un IPO y chau hoy también el ecosistema es tan grande hoy ves que los niveles de capitalización de alguna moneda es sorprendente porque no tiene nada atrás las famosas memes no tienen nada atrás siguen subiendo que el día que ya pasó, en su momento con Terra y con Luna y todo eso es también, por un lado me voy a hacer una stable con un formato medio particular pero, a ver, lo mismo hubo ruido que eso puede arrastrar justamente al ecosistema, ¿no? por suerte no yo creo que estamos más fuertes ahora que en el anterior Bear Market, ponele así yo, viste, no, para mí, yo no miro mucho los precios porque particularmente a mí me gusta pensar en los casos de uso ¿no? entonces, ¿para qué sirve? o sea, realmente, ¿para qué sirve? toda la parte del trading, la especulación me parece ok no es exactamente a lo que yo me dedico por ejemplo, yo hoy me dedico a construir una plataforma de lending o sea, es bastante web 2 como les gusta a los chicos discriminarme decirme, vos sos web 2 pues estoy en FinTech y dirijo hoy una compañía que desarrolló una plataforma de lending pero uno de los rieles de pago uno de los rieles transaccionales que estamos investigando la posibilidad de incorporarlo a mi esquema de rieles yo tengo que mandar plata del lugar A al lugar B es cripto y es usando stablecoins entonces, digo, a mí me parece interesante como pensar en los casos de uso no sé, parece que el día que lo podamos hacer, todo lo que tiene que ver con cross border y con comercio internacional si lo pudiéramos resolver con cripto o con dinero digital y salir del esquema de SWIFT o salir de los esquemas bancarios tradicionales o sea, la Argentina sería uno de los primeros en beneficiarse de ese esquema tenés que pasar por el MULC tenés el problema del CEPO tenés el problema o sea, son millones de problemas que se resuelven con eso de hecho, sin ir a cripto pero pensando o sea, un caso de uso que surgió a partir de cripto fue que los bancos centrales empezaran a investigar las versiones digitales de su moneda lo cual tiene mucho sentido Brasil lo está haciendo Brasil está súper avanzado con eso primero el banco central hizo el PIX que es el sistema de pago centralizado que lo hizo el propio banco central de Brasil y después ahora están con DREX que es la versión del real digital y están súper avanzados con eso entonces, digo, los mismos que eso no es cripto es un dinero digital son monedas digitales es como la versión digital de la moneda fiat pero tiene mucho sentido como para usar para eso para crossborder para digitalizar los pagos agilizar imagínate lo que podés ahorrar teniendo un dinero digital entonces a mí me gusta pensar eso investigar como los distintos casos de uso y entre Bitcoin y Ether hay mucha diferencia porque la red de Ethereum es una plataforma bueno, ustedes sabrán bastante bien pero que sirve para crear un montón de aplicaciones y ahí adentro no sé vimos pasar en los últimos años desde los NFTs no sé si se acuerdan de los NFTs sí, claro las DAO que es un intento de armar como bloques de startups descentralizadas de compañías o de organizaciones descentralizadas y con formas de gobernanza descentralizadas bueno, Ethereum permitió que es un fork de Bitcoin en realidad no sé si ustedes saben cómo es la historia pues súper interesante pero tiene otros propósitos es la diferencia básica entre los dos es la diferencia de propósito y que uno tiene una emisión controlada o sea, termina en 21 millones y Ether no termina de quemarse porque es como es infinito pero igual es deflacionario pero eso es otra historia ¿crees que todo en lo que se quiere meter el gobierno sobre todo el gobierno americano el chino a veces sí porque el chino es como que tira la moneda a veces sí a veces no depende de cuándo le conviene ¿crees que lo pueden llegar a regular? y si lo pueden llegar a regular ¿crees que eso puede llegar a impactar en las transacciones en el precio o lo ves más por el lado de hacia dónde más del tipo no sé blanqueo de capitales como para ver que no sean dinero sucio o sea ¿por dónde lo ves? bueno para contestar esa pregunta igual pensaría en que los jugadores que te dan acceso a las rampas de entrada y salida a cripto en general son jugadores financieros y muchos de ellos ya están regulados hoy en día de alguna forma o de otra hay regulaciones en algunos países ya o sea ya hay legislación sobre eso incluso es más hay empresas fundadas por argentinos que están reguladas en jurisdicciones europeas para poder operar en el mercado financiero local y dar servicios entonces digo no es que estamos en cero en cuanto a la regulación no es que está totalmente desregulado y la mayoría de las compañías que operan cripto hoy en Argentina estamos hablando siempre de las que ofrecemos un tipo de servicio que es para la gente que no quiere custodiarse sus propias criptos sino que uno es un custodio o en donde puedes comprar y vender una especie de exchange y demás no hay exchanges locales porque eso si no está regulado acá todavía pero si hay billeteras en donde uno puede comprar y vender y le das la orden a esa billetera que compra y venda por vos entonces ves reflejado el saldo en tu billetera eso es una forma de tener cripto que es no custodiada digamos por vos sino que es custodiada por un tercero y bueno eso se puede hacer y eso está regulado esas compañías de alguna manera cumplen con un montón de regulación ahora la pregunta de por qué no regularon hasta ahora porque te quiero responder con otra pregunta por qué no regularon hasta ahora cuál es la especulación a que haya más capitalización de mercado que haya más jugadores fuertes no eso ya hay o sea digamos todos los players financieros grandes los fondos de inversión tienen un poco de sobre todo de bitcoin en sus carteras entonces ya hay como volumen suficiente y ya digamos hace ya más de una década y pico que estamos dando vueltas con bitcoin ya se podría haber regulado entonces yo creo que lo que fue pasando es que los propios gobiernos entendieron que quizás es mejor para ellos una forma de competir contra algo que es muy difícil porque sobre todo el tema de la descentralización que es el fuerte de las cripto y de bitcoin y etera hablando precisamente competir con una moneda centralizada o sea como de alguna forma hacer su propia versión que ojo es totalmente distinta es centralizada pero en donde se pueda justamente controlar prevención de lavado de activos la trazabilidad y la transaccionalidad esté más o menos transparente en donde queda registro porque en bitcoin queda registro de cada movimiento que haces en realidad bitcoin medio que se autorregula en un punto porque cada transacción que vos haces en la blockchain de bitcoin queda registrada entonces o sea en un punto es como un libro contable digital abierto anónimo pero que está si vos podés ir hasta la transacción uno de bitcoin o sea hasta el día cero digo en fiat eso no pasa entonces me da gracia cuando la gente me pregunta che pero bueno no te las transacciones ilegales que se hacen con cripto y le digo pero se hicieron toda la vida en fiat chicos o sea totalmente pero ahí la valija totalmente o sea no viste es así entonces nada trampa va a haber en todos lados pero la diferencia es que incluso con la blockchain es una forma de tener trazabilidad me parece mucho más interesante quizás vos no veas la persona que está por detrás porque lo que estás viendo es otra información es una billetera ponele pero si podés ver de dónde hacia dónde fue pero te voy a me quedo con un comentario tuyo que no tiene mucho que ver con esto en realidad que me gusta más que tiene que ver con el entusiasmo que vos sentís por lo que va a venir en los próximos dos o tres años y ese optimismo que yo comparto comparto casi de manera ciega digamos pero me gustaría compartirles que nosotros cripto es una cosa muy diferente a las finanzas tradicionales en un punto hay un sentido de comunidad los proyectos en general comparten conocimiento como tiene base tecnológica se puede decir que surgió de un grupito de nerds programando en su casa entonces hay como algunos conceptos que hacen al etos digamos de las comunidades de cripto que son súper interesantes y tanto es así que Buenos Aires es una capital tecnológica muy importante Buenos Aires ha fabricado Buenos Aires y Argentina en general pero teniendo en cuenta que desde acá hay más acceso a la educación o sea digamos acá hay una cantidad de oportunidades muy interesante pero Argentina fue y es un semillero de tecnología y de talento una pileta de talento enorme para tecnología y para finanzas tecnológicas tanto es así que hay muchas fintechs muy importantes bueno mercado pago liderando en Latinoamérica y ya con un desembarco en Brasil fuertísimo con el medio de pago más allá de mercado libre entonces Argentina siempre fue un productor de talento enorme en tecnología en finanzas tecnológicas en cripto también hay argentinos trabajando en los mayores proyectos cripto en los mayores protocolos en todos lados o sea realmente hay mucho talento argentino entonces yo también estoy optimista porque ese talento que quizás en los últimos años bueno viste siempre cuando bajan los precios el mercado deja de mirarnos o los medios y que se yo cuando vuelven a subir nos llaman todos y ahí volvemos como todos a la prensa de vuelta a hablar de hablar de cripto es como nuestro momento de vuelta pero ahora yo comparto la sensación de que quizás algo está cambiando y la comparto porque la mirada de los de los proyectos este cripto muy importantes ustedes saben hay proyectos cripto en evaluaciones absurdas absurdas para nosotros en números imposibles este que tienen under management assets por no sé 2 billion 3 billion o sea son realmente hay proyectos cripto muy muy grandes y están mirando a la argentina Coinbase está llegando a la argentina de hecho están buscando armar equipo acá están buscando country manager están buscando armar equipo acá ¿te contactaron? sí por eso sabe no te contactaron sí ahora vamos a dejar tu currículum sí y no solo eso a ver grandes proyectos están viniendo acá minería de cripto vos mencionabas a Bitfarms hay todo un conglomerado de mineros que eran chinos y se fueron a Estados Unidos porque hubo mucho quilombo con la minería de cripto en China se fueron a Estados Unidos y ahora están mirando las posibilidades de hacer minería de cripto acá por los bajos precios de energía por la posibilidad de hacerlo con venteo en baja muerta con el venteo de gas lo cual es alucinante ese mercado hay muchos proyectos muy grandes mirando a Argentina ahora dispuestos a atraer inversiones como investment commitments no sé yo estoy mirando proyectos de 100, 200 millones de dólares gente comprometida a venir a poner esa plata acá a poner oficinas a contratar talento local y me identifica mucho ese momento de optimismo y nos juntamos con un grupo de locos en una movida que se llama crecimiento que se llama crecimiento porque es como realmente queremos que Argentina vuelva a crecer y apostamos a que las tecnologías financieras y sobre todo con un enfoque en cripto pero las tecnologías en general desde Argentina para el mundo tienen una posibilidad de generar divisas de generar empleo de generar empleo calificado de exportar talento de exportar talento de generar empleo calificado de generar empleo calificado cada كل que se llama crecimiento por el no que se llama crecer